Y es común que cuando un gobierno nacional asume su responsabilidad, pretende impulsar real o simuladamente aquellas estrategias paradigmáticas de signo único con las que al menos en teoría ganó la mayoría de la voluntad ciudadana. También es común que de inmediato surjan diversas opiniones que van desde el regocijo incondicional hasta la crítica más extrema pasando por las reflexiones moderadas. Eso ha sucedido ni más ni menos con el impulso de la estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, que aparentemente pretende erradicar el hambre y la mala nutrición de casi 8 millones de mexicanos. La principal interrogante es si se trata de un concepto filantrópico que proceda de aquí a la eternidad como resultado del eterno retorno de la miseria. Es decir, combatir el hambre y la desnutrición no necesariamente significa que se ataquen sus causas. Eso es la esencia, la cuestión. Ciertamente, resulta crucial la condición histórico-cultural concreta en la que pretende cumplirse el compromiso real o ficticio. Y en el caso de México, después de los experimentos o aventuras de pronasol, progresa y oportunidades, por todos lados, aún en las filas de entusiastas prevalecen el escepticismo y la desconfianza extrema. Y no es para menos, pues los fenómenos de la pobreza y la indigencia en nuestro país, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, no se han modificado sustancialmente. Tal y como lo señalan lacerantemente los estadísticos y los análisis del último estudio del CEPAL, entre otros documentos de la misma importancia y magnitud. Obviamente, la pregunta obligada es, una vez más, ¿por qué en México no se avanza en la resolución del problema? Si hace años que se enviste y se blinda con recursos públicos más o menos cuantiosos, ciertamente en el entorno genéticamente perverso del sistema económico-político mexicano, signado por la inteligencia, la ineficiencia y la ineficacia, la corrupción y la manipulación social, política y electoral. La estrategia de la cruzada nacional contra el hambre no refiere para nada a la recuperación de la capacidad adquisitiva del miserable salario que ganan millones de mexicanos y que se ha desgastado constantemente y descomunalmente en las últimas tres décadas. De manera que el actual salario mínimo real promedio equivale a la tercera parte del salario que teníamos en 1982. Actualmente, casi el 10% de la población no recibe ningún salario. Casi el 15% gana hasta un salario mínimo y alrededor del 25% gana desde uno hasta dos salarios mínimos. Es decir, casi la mitad de los mexicanos gana una miseria. De manera que le es imposible adquirir la canasta básica que tiene un costo cercano a los mil pesos mensuales. Por supuesto, la cruzada no se compromete a frenar el constante aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo precisamente de los alimentos. Hoy se requieren 22.55 horas de trabajo para acceder a la canasta básica alimentaria, cuando en los años 80 se requerían solo 4.53 horas. La cruzada tampoco se refiere ni por asomo a recuperar y generar los empleos formales que se requieren ni se compromete a mejorar las prestaciones laborales de los mexicanos. La cruzada también se le olvida señalar que la reciente reforma laboral precarice el empleo y las condiciones de trabajo. De ninguna manera se compromete a reducir la cada vez mayor concentración de la riqueza, de manera tal que actualmente las personas del primer nivel de ingresos obtienen el 1.6% de la riqueza mientras las del décimo nivel obtienen el 36%. Por supuesto, la cruzada tampoco se refiere a incrementar el producto interno bruto promedio por persona que pasó de 3.28 a principios de los años 80 a menos 2.1 en el 2012. Mucho menos se compromete, por lo tanto, a reducir una pobreza que actualmente es mayor porcentualmente a la que existía en 1982. Es decir, si no existen estos compromisos que debieran ser los verdaderamente importantes, evidentemente la pobreza no sólo seguirá existiendo, sino que incluso podría afirmarse que crecerá de manera significativa. Seguirá habiendo millones de hambrientos. Por lo tanto, puedo afirmar, sin duda alguna, que la cruzada nacional contra el hambre no es otra cosa que un vulgar placebo para que la gente crea que las penas con pan son buenas. Eso sí, con dinero insuficiente para lograr su falso propósito, pero suficiente para pretender manipular electoralmente a los potenciales beneficiarios y consolidar las aspiraciones políticas de los funcionarios públicos que administran los programas sociales. En el comunicado que les hice en la mañana a los medios de comunicación, también se dio prueba fiaciente de todos los datos que aquí podemos presentar. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar.